Que el repilo no te preocupe lo más mínimo. ZZ Cuprocol, lo máximo en cobre. Su formulación y tamaño de partícula facilitan la dosificación y una cobertura más uniforme y persistente. Sus cuatro aplicaciones por campaña, con un máximo de 2,1 kilos de cobre por hectárea y año, garantizan la máxima protección. Y lo mejor es de Singenta.